Dando respuesta inicialmente a mujeres jefas de hogar, hoy incluye a mujeres privadas de libertad, a mujeres trans, o sea, se ha ido ampliando. Y también se ha ido ampliando en el tiempo, de aquellos primeros tres, después cinco, ahora nueve meses, es decir, es un programa que busca la integralidad. Es un programa que está dirigido a mujeres en condiciones que están desempleadas, con personas a cargo, que no hayan pasado más allá del tercer año de educación secundaria, Ellas lo que realizan es el barrido de veredas en torno de los árboles y en torno de los contenedores en ocho centros comerciales, porque en realidad lo que apostamos es a complementar los servicios de limpieza que se realizan por medio de la intendencia o por medio de los municipios. Si no superponemos, lo hacen en la tarde, y luego en las mañanas dos veces por semana tienen talleres donde se trabaja sobre los derechos, sobre las formas de organización familiar, sobre seguridad laboral. Había trabajo otras veces, pero por tema de la niña y eso, no podía, eran muchas horas. Acá como nos brindan seis horas y tenemos estudio, y bueno, estamos cerca, sí, está bueno. Y ya un grupo de amigas. Sí, somos unas cuantas y ya veníamos en el onibus hablando de todo lo que íbamos a ver de la salida y ahí adentro también, la intendencia también. Y es una experiencia nueva, digo, está bueno, nunca trabajé en barrido y bueno, me voy a dar todo de mí a ver qué sale de eso, pero está bueno. Nuevemente todos los días, un poquito de nos cansando, barriendo, pero bien, nueva experiencia que vamos a tener con los vecinos y todo. Le vamos a dejar todo bien limpito. ¡Gracias!